Voy a seguir riendo, voy a seguir soñando, pero voy a seguir Voy a seguir saltando, voy a seguir soñando, voy a seguir soñando Voy a seguir, voy a seguir soñando, voy a seguir soñando Quiero vertear, voy a seguir soñando, voy a seguir soñando No parece tanto lo que queda, me da esto que hay Voy a seguir soñando, voy a seguir soñando, voy a seguir soñando No parece tanto lo que queda, me da esto que hay soñando Por eso que hay soñando, voy a seguir soñando, voy a seguir soñando Voy a seguir soñando, voy a seguir soñando, voy a seguir Tengo que dejarme la palabra, no contigo a nada Me gustaría ser la mía Tengo que dejarme la palabra, no contigo a nada ¡Aucho yo once bien! Voy a seguir cantando Voy a seguir piñendo Voy a seguir sufriendo Pero voy a seguir Voy a seguir calpando Voy a seguir, subiendo Voy a seguir y no pensando Voy a seguir Pero que voy a seguir Veo, te voy a seguir Veo, te voy a seguir Veo, te voy a seguir Veo Te voy a seguir Te voy a seguir